Hola a todos, soy Eva Danz, también soy Carmen Vidal, porque además de ser la guionista y directora de la película, también actúo e interpretó a esta detective. Queríamos invitarlos a todos, en nombre de todos los que hicimos la película, a verla en el cine en Salto. Sabemos que este fin de semana se estrena por allá, así que bueno, esperamos que la disfruten. Es una comedia de detectives y muy montevideana y uruguaya en general, así que los esperamos. Tengo una laguna y no me puedo acordar de donde escondí algo muy importante. Estoy comiendo mucha harina, fumando marihuana, tomando cerveza casi todos los días. Y bueno, un poco eso. ¿Te parece entonces que podrás recetarme algo? ¿Qué pasa si te digo que tengo información que vincule al senador Hernández con las mujeres asesinadas? Ya sabemos todo. Sabemos que estaban estudiando el caso de Hernández por la muerte de esas mujeres. También sabemos que tenés estrés postraumático. Iván tenía hasta una carta suicida en el bolsillo, Carmen. Mientras no haya prueba de lo contrario, el caso va a seguir salvado. Esto es una nueva línea de investigación. Pónganse ya a revisar todas las fotos que... Eh, no está online todo esto. Eh, mirá, no sé que es online. ¿Usted tiene alguna relación con la difunta? Yo opino que tenemos que dejar a la justicia actuar. No busques donde no hay, querida. ¿Querés un consejo? Hacé terapia. Y definitivamente tenés que dejar de fumar porro y de tomar cerveza. Carmen, ¿sabés quién soy? Yo sé que todo esto puede parecerte extraño. Pero ya vamos a tener tiempo de conocernos. Sí, para pedir dos mozarelas, una pizza y un vainá. Ese tipo de trámite acá no se hace. Pasás por caja, abonás y ya te la entrega. Carmen. ¿Estás bien? ¿Quedaste como triste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!